Ronda 3, envidia la cuenta de la línea Aquí hay un depósito de suministros abierto Descaneando el área Aquí hay una vez 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 Quebrados todos, el escudo Giratar, caido Giratar, caido Giratar esta a punto de morir Otro derribado ¿Quién queda? Auto revir Se me olvida eso pa Si Vamos a tomar esta presuricición Esta presuricición Esta presuricición Un segundo Me estoy curando Además si yo no me hice una fracara conmigo A coger a ellos porque no le voy a quebrar todas las mierdas Golden chalejo Mi Golden Golden Backpack Mi 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 Golden Backpack Si voy 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 Veo la zona donde esta si me quedo Cero pelotones pa Perfecto Listo No hay una Odin me dio clarividencia El anillo no esta lejos Medio minuto Haré volver al drone Que rico Que rico los agarre con ese Este EMP Que tira este hijo puta Ah si Se me bajé Cuando se me bajé uno Yo ya prácticamente le había tirado la vara Entonces obviamente lo dirigí cuando estaban los caripichos Que tira este Que tira este Mi Golden Backpack Que tira este Que tira este Que tira este Cero Se no los puede Se no los puede No Es parte de De la visión de Crypto Ustedes saben otra vez De la visión de Crypto Estoy vigilando ese punto de ahí No hay forma de que yo les diga Hay cero equipos Bien No hay pelotones cerca No hay pelotones cerca Ahí Ahí esta marco los Los banners No hay pelotones cerca ¿Y si marco esta vara? Ahí ya han buscado Ah no Bien No hay pelotones cerca Estan aqui Alli veo un enemigo Hay tres pelotones Hay que ir a un enemigo Estan peleando en la vara buena No Este mal se fue Con Odin Y estan alla En el otro lado del mundo Voy Voy En marcha Antes de que nos descubran Tengo a un enemigo Aquí mismo Ah no Que se vaya Bajémonos equipo Estan aqui Eh He visto a uno Estan curando El anillo esta cerca Activando pulso electromagnético Tienen una Desconecte del delón Una Watson Estan por ahi Estan por ahi En el techo Tengo a uno Aquí delante Que Que Estan Estan quebrados uno Se Están quebrados Están quebrados Están Esa era el ultimo, fijo Bien, caripichicas ¡Estoy caripichas! Caripichicas Caripichicas Recuerde y yo, estamos en Youtube Caripichicas ¿Estamos o no somos? ¿Estamos o no somos? Caripichicas 1500 de daño con este imaputa y nunca hago nada No, 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 no No, no, no